Inmortales muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente tenemos un video pues fuera de lo común y es que en estas últimas horas desde temprano se ha vuelto pues todo mundo loco ya que Floyd Mayweather anunció su próxima pelea pero no va a ser en una pelea normal de boxeo en un cuadrilátero sino en un octágono ya se animó Mayweather a ponerse los guantes y pelear en las artes marciales mixtas y su próxima pelea va a ser el 31 de diciembre en Japón en la super arena Saitama así que ya tiene rival ya fue anunciado y es un joven japonés llamado Tenshin Nasukawa que tiene un récord amateur en las artes marciales de 4 ganadas 0 derrotas y tiene un récord profesional en king boxing de 27 ganadas 0 derrotas 23 knockouts así que el money Floyd Mayweather se está metiendo a la boca de león nadie creería que llegara a pasar esto sin embargo pues los millones de dólares que gana Mayweather lo que provoca las apuestas todo 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 lo que es por eso nada más ni nada menos el apodo de money Mayweather así que pues muchos están criticando en el ámbito del boxeo a Floyd ya que dicen que es un boxeador bueno más bien ya es un ex boxeador que está lastimando al boxeo que si antes lo lastimaba con sus peleas ahora más dejando pues prácticamente el nombre del boxeo muy abajo pero yo creo que él está libre ya no es boxeador él pues prácticamente se retiró del boxeo ya no ha peleado él así lo dijo está incursionando en las artes marciales mixtas se armó de valor y obviamente sabemos que esto puede llegar a ocasionar una pelea mucho más grande con algún destacado arte marcialista de la UFC posiblemente y ganar muchísimo más de lo que va a ganar en esta pelea contra este joven Nasukawa pues bueno aquí en la caja de comentarios díganos ustedes que piensan acerca de lo que está haciendo Floyd Mayweather si creen que pues él tiene toda la oportunidad y libertad de hacer lo que quiera o si creen ustedes que realmente le está faltando al respeto al boxeo que le dio de comer y le dio muchísimo en toda su carrera y su vida pero yo creo que es algo muy importante lo que él está haciendo porque al final mueve a todo no estoy de acuerdo pero al final él puede hacer lo que quiera y pues hay que esperar a ver qué pasa el 31 de diciembre obviamente se rumora que las reglas en esta pelea no van a ser completamente de artes marciales mixtas van a cambiar para darle pues cierta ventaja a Floyd Mayweather y no dejarlo en pues espaldas contra la lona ya que sería imposible que se pudiera levantar pero mis inmortales muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente espero que este video les haya gustado se hayan mantenidos informados y nos vemos en el siguiente video hasta luego